La segunda reunión que los recibimos en el seno de la Comisión de Deporte, realmente una reunión fructífera porque, bueno, visto la realidad de cada una de las instituciones y el servicio de energía eléctrica y el monto de las facturas que tienen que afrontar, se trabajaron, se conversó respecto de algunas herramientas que hay a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional y la posibilidad de seguir trabajando para que, bueno, el impacto puedan asimilarlo porque son instituciones que sabemos la contención social importante que tienen y tenemos que estar de su lado y hay mucho por hacer. Bien, los dueños de las instituciones o los presidentes llevaron las facturas, ¿ustedes pudieron apreciar los aumentos que han tenido en los últimos meses? Sí, sí, realmente se plasma lo que se venía hablando, digamos, es la cruel realidad, digamos, son facturas importantes que en muchos casos no las pueden afrontar, digamos, van desde los 3.000, 5.000, 7.000 pesos de instituciones chicas a 25, 30 instituciones que tienen un trabajo nocturno o tienen algún desarrollo de sus salones. Entonces, realmente hay que estar de ese lado para ver de qué manera el Estado puede intervenir, puede brindar soluciones o paliativos a esta realidad, repito, que tantos chicos del Partido Tandil contiene. Sí, instituciones que tienen mucha función social, ¿no? Lo importante que es esto. Y a raíz de todo lo que escucharon, Facundo, ¿qué se puede llevar a cabo? ¿Qué se puede hacer para ayudarnos? Sí, efectivamente, son instituciones sin fines de lucro que en la mayoría de los casos les cuesta hasta cobrar la cuota social, la cuota deportiva, entonces esto es un impacto más que importante. Se trabajó en varias líneas, digamos, primero, un estudio de cada institución que lo requiera y que lo solicite para ver de qué manera se puede hacer más eficiente el servicio eléctrico en cada lugar. Tema LED, reconversión, mejoramiento de las instalaciones, que eso también va a requerir de una decisión del Estado de acompañar esa transformación que las instituciones requieren. Nosotros creemos que es posible, que hay herramientas locales para brindar apoyo económico en ese aspecto que sería trascendental, no solamente para la actualidad, sino en lo que impacta en el consumo a futuro. También se trabajó en una resolución que hay a nivel provincial de la cual pueden acceder instituciones sin fines de lucro, reuniendo ciertos requisitos, pueden tener una cobertura hasta un grado determinado en el consumo, que también es importante y que nosotros vamos a fomentar la incorporación a ese programa. También queda, más que nada, por el oficialismo, digamos, averiguar qué está sucediendo con los subsidios a nivel nacional, que están parados en muchos casos desde hace casi un año para los clubes de barrio, respecto del consumo, digamos, del pago en un porcentaje de esas facturas. También hay algunas herramientas a nivel provincial que pueden llegar a ser alcanzados los clubes. Así que, bueno, son paliativos, por supuesto, porque el impacto ha sido enorme. Aquellos clubes, incluso, que han logrado mejorar sus instalaciones, hoy cargan sobre sus espaldas un costo muy importante, como es el caso de Ferro, que tiene un sistema de iluminación espectacular, que ha trabajado mucho para lograrlo, pero bueno, ahora la factura es inalcanzable. ¿Facundo van a volver a reunirse después de analizar todas estas cuestiones? Sí, sí. Cotidianamente vamos a seguir trabajando desde el seno de la Comisión de Deporte, que ha sido quien ha impulsado estas reuniones, recibiendo las inquietudes, siendo de puente con la usina, que es importante también que se involucre la gente de la usina, que tome ese compromiso social que nosotros siempre demandamos, porque creemos que es, por supuesto, una de las patas claves en esta problemática. Por supuesto, seguramente que se incorporará el Ejecutivo y si no lo hará el bloque de concejales, como lo está haciendo, hoy estuvo Mario Civalieri comprometido con el tema. Así que creo que desde lo que nosotros respecta y en función de lo que hay dando vuelta, podemos, al menos, repito, sumar un aporte, hacer un aporte para que muchas instituciones puedan seguir funcionando, porque hoy es una situación crítica.